Que somos libres, soberanos e independientes. ¿Es así? Somos libres, soberanos e independientes. Y agradecemos a la comunidad internacional que nos acompaña porque están celebrando con nosotros esa independencia, esa soberanía, esa posibilidad que nos da de poder apoyar a los amigos en los momentos que lo necesitan. Porque Guatemala es amigo de sus amigos y es aliado de sus aliados. Un pueblo que busca la paz y que es unido por la fe. Eso nos une y nos da identidad para poder defender nuestra Constitución y a nuestra Guatemala. Hoy, con esa gran necesidad que tenemos de trabajar de producir y de vivir en paz, hago un llamado más a la unidad. A la celebración cívica del 197 aniversario de nuestra independencia y poderles decir con la frente en alto y con todo el corazón, Dios bendiga a Guatemala, Dios les bendiga a ustedes. Muchas gracias. Gracias.